Vamos a seguir con la segunda parte de esta charla y que tiene que ver con las herramientas o las plataformas de búsqueda de información. No queremos bombardearlos mostrándoles todas las herramientas que están disponibles. Lo que queremos esencialmente es que ustedes aprendan o que sepan dónde están localizadas estas herramientas y que más bien distingan o aprendan las más importantes para esta primera etapa, para esta primera parte de la vida académica que ustedes comienzan a transitar. Como ustedes ya saben, este es el home del sitio web de la Universidad de Chile. En su menú principal encuentran el enlace a bibliotecas. Y aquí en bibliotecas lo que encontramos es el portal Información y Bibliotecas. El portal Información y Bibliotecas Reúne todas las herramientas y recursos tanto suscritos como desarrollados por la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas y SIP, que es nuestro órgano coordinador del sistema de bibliotecas que está compuesto por casi 48 bibliotecas, tanto de bibliotecas centrales como de bibliotecas e institutos de la universidad. Como pueden ver, está dividido en diferentes secciones de acuerdo al tipo de recurso. Y en esta charla lo que queremos destacar son las siguientes herramientas. Dentro de la sección Bases de Datos, queremos destacar una base de datos que se llama Digitalia Hispánica, que es la que les estoy mostrando acá. Digitalia Hispánica es una base de datos que contiene más de 40.000 documentos, principalmente libros electrónicos, pero también contiene revistas, todos en texto completo en diferentes formatos, pero por un tema de resguardo de derechos de autor, permite solo la visualización, ¿ok? No permite la descarga de los libros, pero sí tiene una opción de préstamo por 20 días. Yo creo que dentro de la próxima semana vamos a publicar un video en nuestras redes sociales y también en la página de la biblioteca. Vamos a publicar un video explicando los pasos a seguir para optar a este préstamo por 20 días, lo que permite alojar los libros dentro de sus equipos por esta cantidad de tiempo. ¿Cuál es el plus que tiene esta base de datos? Es que son todos libros en español. Y también, ¿por qué la destacamos? Porque es una base de datos que suscribe nuestra facultad con la facultad de ciencias sociales, derecho y también la facultad de ingeniería. La fase de datos que están aquí, la que les estoy mostrando en esta sección, son las principales bases de datos que suscribe la universidad, pero también pueden buscarlas acá por título, la totalidad de las fases de datos y también por tema. Una cosa importante, ¿cómo nos conectamos a esta fase de datos? Si estamos fuera de la Universidad de Chile, vamos a tener que conectarnos o cada vez que yo haga clic acá en Easy o en EBSCO o en Digitalia, nos va a aparecer un cuadro, ¿cierto? Donde nos va a pedir que nos lo guiemos con el usuario y la contraseña del pasaporte Chile. Esa es la forma. Ahora, si estamos dentro de la red universitaria, si vienen a la biblioteca, por ejemplo, y están consultando alguna de estas bases de datos a través de la red universitaria, el ingreso es directo, no pide ninguna password, no pide que te lo guíes con nada, ¿ya? Entonces, desde fuera de la universidad, con la cuenta de pasaporte, si estás dentro de la red universitaria, no es necesario lo guiarse. Les voy a mostrar Digitalia para que empiecen a curiosear y ver todos los recursos que la Universidad de Chile le pone a su disposición. Esto, ustedes obviamente saben que nada de esto es gratis, es mucho, mucho en los recursos, ¿cierto? Que la universidad y la facultad, ¿cierto? Especialmente invierte para que ustedes tengan acceso a estos recursos. Entonces, esta es Digitalia, como les dije, son principalmente libros en español de materias principalmente relacionadas con las áreas de estudio de nuestra facultad, pero también de arte, ciencias sociales, etcétera. ¿Cuáles son las formas de buscar? Bueno, se puede buscar por áreas temáticas aquí en e-books, también en journals, se puede buscar por las revistas que están incluidas en esta base de datos, se puede buscar por el nombre de las colecciones que le ha dado la base de datos o por las cuales la base de datos ha agrupado los libros que contiene y también por las editoriales que participan en esta base de datos. Por ejemplo, acá si yo quisiera buscar por colección, por ejemplo, puedo buscar historia, historia general. Estos son los libros, dice que hay 403 libros, en este caso, asociados a esta categoría temática. Aquí están, ¿cierto? Todos. Y si a mí me interesara, por ejemplo, este, va a estar disponible en distintos formatos de visualización. Los formatos de visualización, que en este caso dice que está disponible en formato IPAV, tienen que ver con la editorial que facilitó el libro, ¿no? A la base de datos. Entonces, de repente va a estar en IPAV, otras veces va a estar en PDF, por ejemplo, y también a veces están en formato, puede estar en formato IPAV y también en formato audio, ¿ya? Y aquí están las opciones de descarga que yo les comentaba, pero estas opciones de descarga tienen que ver con el préstamo, con el préstamo por 20 días. Pero, como les digo, vamos a publicar un pequeño video porque para esto hay que crearse una cuenta en Digitalia. Ahora, todos ustedes son nativos digitales, así que no les va a costar nada crearse una cuenta en Digitalia y descargar, de preferencia, la Adobe Digital Edition, que es un lector, ¿cierto? De formato IPAV. Y eso es suficiente para que ustedes puedan optar esta, valga la redundancia, optar esta opción, ¿cierto? De préstamo de préstamo por 20 días. Así que yo los invito a que miren esta base de datos que es una suscripción ya más especializada de nuestra facultad. Dentro de lo que tiene que ver con las revistas, en la sección revistas, lo que queremos destacar es revistas U de Chile, que revistas U de Chile es el portal donde se publican las revistas académicas que se editan en la universidad. Son todas de acceso abierto en texto completo y en diferentes formatos de visualización. Acá arriba, ¿cierto? Hay un carrusel donde se van destacando las últimas revistas que se van publicando, pero más abajo, ¿cierto? Ustedes pueden ir buscando por facultad cada revista. Aquí estamos nosotros, Facultad de Filosofía y Humanidades. Hay revistas que aún se publican, pero también hay revistas que ya se dejaron de publicar. Dentro de las que aún se publican, por ejemplo, tenemos la revista chilena de literatura. Esta es la interfaz. Lo que aparece en primer lugar siempre es el último número publicado, que en este caso es el número 104 del 2021. Y aquí, ¿cierto? Aparece la tabla de contenido con todos los PDFs asociados y todos los artículos. Y siempre en números anteriores están todos los números que se han publicado. Nosotros nos dimos el trabajo en varias de estas revistas de digitalizar desde el primer número publicado. Así que van a encontrar todos los títulos de la facultad desde el primer número publicado hasta el último número publicado. Así que también los invitamos aquí, en revistas académicas, retrocedemos y volvemos de nuevo al home. Aquí está el boletín de filología, que es una revista que aún se publica, ¿cierto? Del Departamento de Lingüística. Así que ahí los invitamos a conocer, ¿cierto? El portal de revistas Uchile. Dentro de libros electrónicos, en esta sección, lo que queremos mostrarles es el portal de bibliografías básicas, que es este. ¿Por qué? Porque en realidad este portal es un trabajo que, es un proyecto en realidad que nosotros queremos mucho porque ha significado mucho trabajo para cada biblioteca y también para nosotros. Nosotros a la fecha, aquí estamos, facultades, ¿cierto? Estamos aquí, filosofía y humanidades. Hemos digitalizado 900 textos que están incluidos en los programas de estudio y especificados como bibliografías básicas. Este es un trabajo que está en constante desarrollo. Siempre estamos revisando las bibliografías básicas de las diferentes carreras para seleccionar y digitalizar y subir aquí a este portal. Como ustedes ven, pueden buscar por facultades, pueden buscar por temas. Y dentro de cada facultad, voy a entrar aquí a filosofía y humanidades. También pueden buscar por carrera, ¿no? Licenciatura en lingüística, pedagogía, licenciatura en filosofía. También pueden buscar por temas, por autores. Y aquí hay un motor de búsqueda que les permite buscar por título. Este portal de bibliografías básicas, también por un tema de derechos de autor, es de acceso restringido, ¿ya? Cuando el portal de revistas académicas que les mostré recién es de acceso abierto, ya no necesita enloguearse, como la mayoría de los servicios que se encuentran en el portal, en el sitio de informaciones y bibliotecas. Pero este, por un reguardo de derechos de autor, también es de acceso restringido. Entonces, al igual que con el acceso a las bases de datos, cuando ustedes quieran acceder desde sus casas, también les va a aparecer el cuadrito de diálogo, ¿cierto? Donde van a tener que loguearse con la cuenta de Pasaportus Chile, ¿ok? ¿Cuál es el formato de visualización? Vamos a entrar a este. El formato de visualización es como un formato de libro digital, ¿ya? Entonces, ahí estamos, así se ve, esta es aritmética para padres, así se ve, tú lo puedes agrandar, ¿cierto? Y ahí lo vas adecuando, ¿cierto? A la forma que te parezca más cómoda para ir revisando el texto, ¿ya? Ese sería el portal de bibliografías básicas. Y lo otro que queremos destacar, antes de irnos ya de plano a la biblioteca digital, que es lo que más van a usar ustedes, es dentro de los repositorios académicos, el repositorio UdeChile, que es, digamos, la plataforma donde se deposita toda la producción académica de la Universidad de Chile, o sea, libros, artículos, hasta apuntes de clase, por ejemplo, producidos por académicos y académicas de la Universidad de Chile. Por lo tanto, acá, dentro de este repositorio, también ustedes van a encontrar las tesis, ¿ya? Las tesis en texto completo o no, tanto de alumnos y alumnas de pregrado o de posgrado. ¿Por qué digo en texto completo o no? Porque ustedes, y es algo que es importante que ustedes tengan claro desde ahora, cuando terminen su licenciatura van a tener que hacer su tesis, ¿cierto? O seminario de grado, y van a tener que completar en ese minuto un formulario de autorización de publicación de las tesis en este repositorio, ¿ya? Y allí van a tener que decidir. A nosotros siempre pensamos que la mejor idea es autorizar la publicación en texto completo en este repositorio, porque es una de las mejores formas, en el fondo, de detectar el plagio, ¿cierto? Una de las mejores formas de saber si me están plagiando o yo saber si alguien me está entregando un trabajo, que en el fondo es un plagio, es que los trabajos estén en la web, ¿cierto? Que estén en internet. Pero es decisión de ustedes porque los derechos de autor de las tesis que ustedes van a hacer después de los cuatro años que dura su licenciatura son de ustedes. Entonces, ustedes deciden, ¿publico, si publico mi tesis en texto completo dentro del repositorio o no? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, dentro del repositorio van a encontrar tesis que están en texto completo y otras tesis que están mencionadas, pero que no están en texto completo. ¿Ya? Me están preguntando si grabará este encuentro para verlo luego. Sí, yo lo comencé a grabar. Se supone que está grabando. Espero que sí. Sí, si no, bueno, de todas maneras vamos a estar publicando durante el primer semestre pequeñas cápsulas para que ustedes vayan consultándolas cuando tengan dudas con respecto al uso de las distintas plataformas. ¿Ya? Listo. Ahora nos vamos a ir de plano a la biblioteca digital, que es la que les estoy mostrando en este minuto. ¿Qué es la biblioteca digital? La biblioteca digital es la base de datos institucional que contiene los recursos tanto físicos como digitales de las 48 bibliotecas que componen el sistema de bibliotecas de la universidad. No solo, y esto es algo que tienen que tener súper claro, no solo contiene los recursos impresos, sino que además va a buscar o a cosechar, como se dice ahora en este mundo, ¿cierto? Las bases de datos contenido dentro de las... O sea, perdón, no solo busca dentro de las colecciones físicas de la biblioteca, sino que además va a cosechar y a buscar contenido dentro de las bases de datos tanto suscritas como de acceso abierto. Por lo tanto, la cantidad de aciertos que puede tener en ocasiones puede ser gigantesca. O sea, te hablo de miles de aciertos. Por lo tanto, es muy importante que ustedes aprendan desde un principio a tratar de hacer consultas no tan generales, sino que más bien concretas, más acotadas. Y les vamos a dar algunos consejos para que sus búsquedas no sean tan gigantes, en el que en el fondo les sea muy difícil llegar a dar con la información que ustedes necesitan. Esta superbúsqueda que está acá arriba también es una búsqueda dentro de la biblioteca digital, pero acá solo les permite ingresar una expresión de búsqueda, ¿ya? Yo prefiero entrar por acá. Ahora estamos entrando aquí a la biblioteca digital, que es esta. Entonces, bueno, en el home de la biblioteca digital, como ustedes ven, hay varias cosas, ¿no? Lo primero es un cuadro de diálogo donde nos permite hacer en una primera instancia lo que se conoce como una búsqueda simple. Una búsqueda simple es que yo acá en este cuadro puedo colocar solo un término, el nombre de un autor, un concepto, una palabra clave, una materia, un título de un libro, por ejemplo, que yo necesite. Y luego, con la lupita, aquí damos buscar y obtenemos una lista de resultados. Y también nos da la opción de hacer una búsqueda avanzada que nos permite unir ciertos criterios de búsqueda con otros, que le voy a dar el ejemplo luego. Más abajo nos muestra como los distintos tipos de colecciones que se pueden encontrar dentro de la biblioteca digital, solo para que ustedes tengan una idea de los tipos de recursos que se encuentran dentro de la biblioteca digital. Y más abajo, en las galerías destacadas, son proyectos que yo los invito también a revisarlos porque son proyectos muy, muy, muy bonitos que se están realizando dentro de distintas, por ejemplo, museos, ¿cierto?, de la Universidad, del Archivo Central Andrés Bello, por ejemplo, la Cineteca, hay cosas muy, muy valiosas, patrimoniales, ¿cierto?, de la Universidad de Chile. Nuestra biblioteca, por ejemplo, ha estado digitalizando recortes de prensa de los años 60, 70, que eran de la biblioteca del Departamento de Literatura, cuando existía todavía esa biblioteca, ¿cierto?, no había muchos recortes de prensa, entonces hemos estado haciendo una selección de esos recortes de escritores chilenos que están digitalizados y, digamos, alojados acá. Así que también los invito a revisar esto. Entonces, vamos a hacer la primera búsqueda para que ustedes vean cómo se hace la búsqueda y vamos a darles algunos consejos para que sea una búsqueda más fructífera. Vamos a hacer una primera búsqueda por un autor. Recuerden que ustedes pueden ingresar acá un título, una materia, lo que ustedes estimen conveniente. Yo voy a ingresar aquí a la autora Ana Arendt. Entonces, coloqué acá Arendt. Entonces, si ustedes se dan cuenta, me dio acá distintas opciones de acuerdo a lo que yo coloqué aquí. Me dio opciones de lo que fue encontrando, ¿cierto?, dentro de la biblioteca digital. Yo, si quiero, lo puedo dejar así, tal cual, o si no, puedo seleccionar una de las opciones que me dio. Yo voy a seleccionar esta. Y, si se fijan, ya me dio una lista de resultados. Como les dije recién, miren la cantidad de resultados que me dio acá. 12.461 resultados, que es demasiado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para ir delimitando esta búsqueda? O, en el fondo, yo creo que nadie tiene tiempo para revisar tanto, ¿no? Entonces, primero veamos qué es lo que estoy viendo yo en esta primera pantalla que me mostró, ¿cierto? En esta primera interfaz, en el centro de esta interfaz, lo que estoy viendo, lo que me está mostrando la biblioteca digital, que aparece aquí numerado, una, dos, tres, ¿cierto? Se conoce como una lista abreviada de los resultados, donde me muestra solo el título del libro, el autor, la fecha de publicación, y una muestra de las bibliotecas donde se encuentra este libro, ¿ya? Por eso dice disponible en ciencias sociales y otras ubicaciones. Y también, un acceso directo a un recurso electrónico, lo que me hace suponer que este libro puede que esté disponible en una base de datos, por ejemplo, en texto completo, o en el portal de bibliografías básicas que les mostré. ¿Por qué? Porque si este libro, por ejemplo, estuviese disponible en texto completo, en la base de datos digital ya que les mostré, o ya lo hubiésemos digitalizado y estuviese disponible en el portal de bibliografías básicas que les mostré, la biblioteca digital hace el match, ¿cierto? Lo busca, agarra el enlace y lo coloca dentro del registro para que ustedes tengan el acceso directamente dentro de la biblioteca digital. ¿Se entiende? Lo mismo con las tesis. Si encuentran una tesis en la biblioteca digital y ya está en el repositorio académico, busca el enlace, lo coloca dentro del registro. Entonces, no es necesario que ustedes vayan a buscar la tesis al repositorio, sino que ya va a estar el enlace dentro del registro en la biblioteca digital. Entonces, lo que está al medio, entonces, se llama lista de brevidad de resultados. Estos íconos que están acá son herramientas o ayudas, que si yo las despliego en estos tres puntitos que están acá, se despliegan aquí. Y ya tiene que ver con herramientas como, por ejemplo, enviar esta información a correo electrónico, imprimir, generar un enlace permanente, que se genera una URL, ven, aquí se genera una URL que yo puedo copiar y pegar y enviársela, por ejemplo, a un compañero. Miran, encontré este libro en la biblioteca digital, yo creo que nos sirve. Enlace permanente, bueno, ustedes me imagino que saben de qué se trata, es un enlace que no se rompe, ¿cierto? Que va a perdurar en el tiempo, más que este que está acá arriba, ¿cierto? Entonces, es un enlace que en teoría no se quiere, que va a perdurar. En cita van a encontrar, en este caso, cuatro estilos de, cinco, perdón, cinco estilos de citación para citar este texto. Yo no sé si en primer año, me imagino que sí, a lo mejor algún profesor les va a solicitar que cuando hagan sus trabajos, citen la bibliografía con algún estilo en particular. Entonces, es bueno que se comiencen a familiarizar con eso. Hay estilos de citación, distintos estilos de citación. Son muchos. Los habituales para nuestras áreas son MLA o APA. Pero también hay algunos profesores que usan Chicago, por ejemplo. Eso depende del profesor. Si el profesor se los pide, a lo mejor les va a decir, presentenme tal trabajo con bibliografía, con la bibliografía en APA, sexta edición, APA, séptima edición. Puede que lo hagan, puede que no. Yo se los menciono para que ustedes entiendan de qué se trata. De qué se tratan los estilos de organizar, ¿cierto? Los datos bibliográficos de un recurso, de un artículo de revista, de un libro, de lo que sea, de cierta forma, ¿cierto? Con una cierta estructura. Esos son los estilos de citación. Y estos que están acá, estas otras herramientas, es Note, Exportar RIS, Mendeley, y Exportar a Excel, todas estas herramientas tienen que ver con los gestores de referencias bibliográficas que tienen relación con lo que les acabo de decir. Son ya herramientas que permiten almacenar, administrar citas bibliográficas, referencias bibliográficas, para después darles un estilo de citación. Pero eso es un taller completo que se les interesa, se pueden comunicar con nosotros para poder dárselos. No sé si en primer año será tan necesario, pero si alguno de ustedes lo requiere, a nosotros encantados de darles este taller de gestor de referencias bibliográficas. Esas son, digamos, estas herramientas, de eso se trata, estos íconos que aparecen acá. Y acá, al lado izquierdo, ¿cierto? de la pantalla, lo que aparece son los filtros. ¿De qué se tratan los filtros? Primero, yo puedo darle a toda esta lista de abreviada de resultados un orden, ¿ya? Si yo quiero, lo puedo ordenar por fecha más reciente, por fecha más antigua, por título o por autor. También puedo ir acotando la búsqueda por tipo de recurso. Ya, tal vez yo quiero solo los artículos o quiero solo los libros, que son solo 206. Aquí, en mostrar más, siempre se va a ampliar la lista de opciones que tengo dentro de cada filtro. Puedo, a lo mejor quiero solo las tesis, ¿cierto? Fecha de publicación, puedo ir acotando. ¿Qué fecha de publicación necesito material? ¿El creador es el autor? ¿De qué autor necesito? En fin. La colección tiene que ver también con la base de datos donde encontró la información. Cielo, por ejemplo, Academic Search, todas estas son bases de datos, que son las que les mostré, ¿cierto? En el sitio de información en bibliotecas. En Digitalia, y Journals, que son las revistas de Digitalia, son bases de datos. Bibliotecas, que tienen que ver más que nada con los recursos físicos que encontró. ¿En qué biblioteca están? Aquí estamos, aquí deberíamos estar nosotros. Son 97 recursos que encontró en la Biblioteca de Filosofía y Humanidades. El idioma en el que está. ¿Materia? ¿En qué materia? O sea, relacionada con qué materia. Van a encontrar materias en español y materias en inglés porque las bases de datos en su mayoría describen todo el material en inglés, ¿ya? Describen el contenido de cada recurso en inglés porque casi todas las bases de datos son o norteamericanas, europeas, entonces el contenido lo describen en inglés, por eso van a aparecer también materias en inglés, ¿ya? y esos serían los principales filtros. Entonces, esa es la forma de ir acotando los resultados. Otra forma de hacer búsquedas inmediatamente acotadas es hacerlas con esta opción de búsqueda avanzada. ¿Por qué? Porque aquí donde dice criterio de búsqueda desplieguen esto y aquí les aparece un formulario, digamos, donde pueden ir combinando un criterio con otro. Por ejemplo, si yo aquí quisiera buscar, me dijeron que tenía que leer azul de Rubén Darío, ¿ya? Entonces, lo que yo puedo hacer aquí en cualquier campo, lo despliego y pongo título azul, ¿ya? Y lo quiero unir con, estos se llaman operadores booleanos, yo quiero el título azul de Rubén Darío, entonces aquí elijo en cualquier campo pongo autor y aquí pongo Darío Rubén. Yo acá puedo agregar más líneas, ¿ya? Para ir combinando con otros, con otras, con otros criterios de búsqueda si es que yo quisiera. Entonces aquí yo le estoy pidiendo a la biblioteca digital que me busque Rubén Darío, de Rubén Darío azul específicamente y acá busco. Y si se dan cuenta, los resultados son bastante más acotados porque son solamente 27, ¿ya? Y nuevamente me mostró en la parte central la lista abreviada de resultados. Vamos a ver cómo se ve por dentro un registro completo. Aquí tenemos en la segunda opción azul dice que está disponible en nuestra biblioteca. Al registro completo se entra por el título y esto es lo que nosotros eh espérame un segundito ahí sí esto es lo que nosotros conocemos como un registro completo. ¿Cuál es la diferencia con lo otro? Que además de los datos básicos que aparecen en la lista abreviada aparecen los datos completos los datos bibliográficos completos, ¿ven? La edición, el editor, fecha de publicación, materias, etcétera. Pero además aparecen las ubicaciones. ¿Dónde está el libro? En este caso dice que está en Filosofía de Humanidades que es nuestra biblioteca. Dice que está disponible en la colección general que eso es muy importante cuando vengan a pedir un libro. En la boleta de pedido que van a tener que usar siempre para pedir un libro tienen que colocar la colección. Dice la boleta dice colección, ustedes colocan colección general. Después dice esto yo lo puedo cliquear acá para ver más detenidamente en detalle cuántos ejemplares hay. Entonces estamos acá, ¿cierto? Ubicaciones yo despliego esto y me va a mostrar cuántas copias hay si hay más de una, ¿cierto? Entonces donde dice colección es la boleta de pedido colección general. Donde dice número de pedido esto es un número de pedido. ¿Ya? Nicaragua 861.3 de tanto tanto. Esto no los voy a explicar con detalle pero significa este es un número de clasificación es un número de clasificación de un sistema de clasificación que se llama Dewey que en este caso sería poesía nicaragüense. ¿Ya? Y esta de tanto corresponde a la nomenclatura del apellido del autor y este el año de publicación. ¿Ya? Eso es para cultura general. Entonces este es el número de pedido que ustedes tienen que colocar. ¿Qué dice acá? Dice que hay dos copias y que en estos minutos en este momento están las dos prestables o sea que hay dos copias disponibles. Cuando está prestado dice no disponible o prestado. ¿Ya? No recuerdo en este minuto la palabra exacta. Pero va a indicar que hay una copia o dos o que las dos no están disponibles. y esa es la forma de saber en qué biblioteca está un libro. ¿Ya? Aquí aparecen nuevamente las mismas herramientas que en la lista previa de resultados. Por ejemplo este otro libro también está en nuestra biblioteca pero si se fijan dice que está en colección general estantería abierta. En las guías que yo les dije que están en la página de biblioteca aparecen todas las colecciones. Hay una colección general una colección general estantería abierta una colección revistas una colección revista de estantería abierta una colección referencia etcétera. Todas es muy importante que nos pongan específicamente de qué colección se trata porque eso significa tiempo. Si ustedes nos ponen que es colección general pero en realidad estaba en la colección general estantería abierta es tiempo que pierden ustedes y tiempo que perdemos nosotros ya en buscar el libro porque además están en pisos distintos. Así que ojo con esto ya hay que poner mucha atención a esto. Quiero mostrarles una cosa para que vean cómo se ve un libro que además que lo estoy buscando por la biblioteca digital pero que además está en el portal de bibliografía básica. Voy a buscar el título yo voy a buscar acá por título quiero buscar el libro aritmética a ver aritmética para padres y madres ahí creo que está bien ya por título para padres y madres busco y aquí me apareció el libro si se fijan además de decir que está disponible en ciencias dice voy a entrar al registro completo y dice que está disponible en todas estas bibliotecas en la biblioteca de ciencias abro acá y dice que hay un ejemplar en la biblioteca de ciencias que está disponible está en la nuestra está en ingeniería por ejemplo también está disponible etcétera pero además dice que hay un acceso a recursos electrónicos ¿cierto? entonces yo pincho ahí me deriva esto y dice que el libro está en el portal de bibliografía básica entonces yo hago clic ahí y voy directamente al portal de bibliografías básicas que fue el que le mostré hace un rato y aquí ya ustedes tienen acceso al libro ya así se ve ¿cómo se ve el libro cuando está por ejemplo en digital y hispánica? habíamos buscado azul ¿cierto? habíamos buscado azul de Rubén Darío azul creador Rubén Darío y el primero ¿se acuerdan? el primero decía acceso directo a recursos electrónicos entonces lo puedo hacer desde acá pero también lo puedo hacer desde el registro completo dice digital y a premium ¿ve? digital y a premium hago clic ahí y me aparece el libro azul de Rubén Darío y por último ¿qué pasa cuando encuentro una tesis que está en el repositorio académico? entonces vamos a buscar la siguiente tesis descomposición y simulacros que es una tesis de literatura en el último vamos a dejarla hasta ahí a ver si la encontramos ahí está aparecen dos registros porque uno es a ver las tesis hasta ahora las tesis de pregrado se entregaban en dos formatos ya en formato digital y en formato impreso obviamente por la pandemia estos últimos años hemos estado recibiendo todas las tesis en formato digital las tesis de posgrado ya se decidió que se reciben solo en formato digital ya no se van a recibir más tesis impresa pero si hay en formato digital e impresas van a encontrar de la misma tesis los dos registros uno del formato impreso y uno del formato digital ¿ya? entonces vamos a ir al formato digital y dice acá acceso al texto completo texto completo resumen entramos ahí y aquí ya estamos en el repositorio académico ¿se fijan? y desde acá la podemos descargar si la tesis no hubiese sido autorizada para publicar el texto completo aquí lo va a decir va a decir una nota que dice lamentablemente no fue posible y la descargamos y aquí aparece ¿ya? perdón y aquí está ya la tesis en texto completo eso les deseamos de todo corazón que tengan éxito en esta etapa que están iniciando y esperamos verlos en las bibliotecas ocupen nuestros espacios somos la mejor biblioteca del campus nos valora mucho así que les damos la más cordial bienvenida hemos visto muchas generaciones entrar e irse y siempre nos sentimos súper orgullosos y de todos los alumnos que hemos visto crecer acá ¿ya? así que son muy bien muy muy bienvenidos y cuenten con nosotros para lo que bienvenidas y bienvenidos exactamente ¿ya? para lo que ustedes quieran un abrazo y espero esperamos verlos pronto